¿Os habéis preguntado alguna vez qué es lo que están viendo nuestros peques cuando están solos delante de una tablet? Cada día son más los contenidos no aptos para menores que circulan por internet y hemos de ser conscientes que son un peligro para ellos. Es por eso que en este vídeo vengo a enseñaros a configurar una aplicación que se llama Google Family Link que no sé si la conocéis o no, pero que os va a permitir desde vuestro móvil de forma súper fácil y muy cómoda controlar la tablet de vuestros peques, en lo que ha contenido que ellos ven, aplicaciones instaladas, horas de uso, etc. Y si no tenéis tablets podéis aprovechar una campaña que tiene la gente de Aliexpress para pillaros una Redmi Path SE por menos de 140€ de la cual os voy a hablar también en este vídeo. Esta gente tiene un montón más de productos tecnológicos que seguro que os interesan con muchos descuentos para los amantes de la tecnología. En la descripción de este vídeo os voy a dejar más información y cupones de descuento por si queréis aprovechar este montón de ofertas que tiene Aliexpress en estos días previos al verano y que seguro que os resultan interesantes. Así que nada, si queréis saber cómo es esta tablet y si queréis saber cómo configurar Family Link para que vuestros peques estén más seguros todos los días, no os peléis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y que ya sabemos que nos vamos a encontrar dentro de la caja de la Redmi Path SE, el siguiente pasito es comentaros cómo configurar esta tablet para asociarla a una cuenta de Google infantil y poderla controlar directamente desde nuestro teléfono móvil con la comentada aplicación Google Family Link. Cómo no, también voy a aprovechar para comentar cuáles son los detalles, características técnicas y demás de esta tablet. Con un elegante diseño unibody metálico en tres colores, gris grafrito, verde menta y morado lavanda y un peso de 474 gramos, la tablet Redmi Path SE es muy fácil y muy cómoda de llevar, lo que lo hace óptima para que nuestros peques la puedan llevar al cole sin que le suponga un esfuerzo extra. Además, con un grosor de menos de 8 milímetros para que pueda ir en la mochila con el resto del libro sin que ellos lo noten. Bien, ¿qué tenemos que hacer como padres para configurar la tablet para posteriormente poderla utilizar con la aplicación de Google? Pues lo primero que tenemos que hacer es realizar la instalación de Family Link en nuestro teléfono móvil. Da igual si es un Android o un iPhone porque esta aplicación, además de ser gratuita, solo necesitamos una cuenta de Google, está disponible para ambas plataformas. Abriremos Google Play Store en nuestro teléfono Android o en mi caso App Store en mi teléfono iOS, buscaremos Google Family Link y descargaremos la aplicación de forma sencilla. Abriremos la aplicación una vez instalada. Ahora configuraremos la cuenta con la que vamos a controlar a nuestros peques y desde la que vamos a gestionar su dispositivo, en este caso la tablet Redmi Path SE. Para ello vamos a realizar una serie de sencillos pasos. Iniciaremos la aplicación Family Link, seleccionaremos nuestra cuenta de Google para configurarla como cuenta parental. Si no tenéis una, podéis crear una nueva cuenta de Google para adultos que será determinada por nuestra fecha de nacimiento. Hemos de tener más de 18 años en dicha fecha. Yo ya he creado mi cuenta y voy a seguir las instrucciones para configurar Family Link con la aplicación de control parental. Para los niños, si la tablet es nueva y estamos haciendo una configuración inicial de la misma, hemos de usar una cuenta infantil de Google, es decir, una cuenta de Gmail. Al igual que ocurre con la cuenta parental, será determinada por la fecha de nacimiento de nuestro pequeño o pequeña. En mi caso, año 2013, con lo cual estamos hablando de una pequeña de 10 años. ¿Pero qué ocurre si la tablet ya la tenemos configurada con anterioridad? Pues no pasa nada. Abriremos Google Play Store en la Redmi Path SE. Buscaremos también la aplicación Google Family Link y la descargaremos sin ningún tipo de problema. Abriremos la aplicación una vez instalada. Iniciaremos la aplicación Family Link en la Redmi Path SE. Introduciremos la cuenta de Google de nuestro pequeño. Seguiremos las instrucciones para vincular esta tablet con nuestra cuenta parental y listo. Como habéis visto, es un proceso súper sencillo en el cual podemos configurar indistintamente primero la aplicación Family Link en nuestro teléfono móvil y luego en la tablet o al revés, primero en la tablet y luego en el móvil. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que al crear la cuenta de Google sea para nosotros más de 18 años y para nuestros pequeños menos de 12 años. Esto está determinado por lo que es la fecha de nacimiento de los mismos. Vamos a ver ahora cómo se usa Family Link. Desde nuestro dispositivo parental, en mi caso un iPhone, abrimos la aplicación Family Link, seleccionamos el nombre de nuestro peque para acceder a las configuraciones y podemos establecer límites de tiempo para la pantalla, horas de dormir y gestionar las aplicaciones que puede usar nuestro hijo. Podemos aprobar o bloquear aplicaciones que nuestro peque quiera descargar desde Google Play Store. Vamos a recibir una notificación a través de la aplicación Google Family Link de nuestro teléfono móvil. Cuando se realice dicho intento por parte del peque en la tablet, podemos aprobar la aplicación bien por mensaje o bien en persona. Es decir, si nuestro peque nos pregunta directamente a nosotros, introduciremos la contraseña de nuestra cuenta parental en la tablet y podremos realizar la instalación de la aplicación en la misma. Podemos supervisar la actividad que hace nuestro peque en su día a día con la tablet y en esa pantalla podemos ver el tiempo de uso y las aplicaciones en el día en el que nos encontramos pero también podemos ver el histórico de uso de días anteriores. Es decir, por semana todo ello de forma muy gráfica con filtros por nombre, tiempo de uso, instaladas recientemente, bloqueadas, etc. Otra cosa muy chula que yo uso mucho es establecer límites de tiempo de pantalla. Es decir, el tiempo de uso que queremos que nuestro peque use la tablet cada día de la semana. Para ello, en la opción controles tenemos una opción límite diario que nos permitirá configurar los límites diarios que queremos que tenga nuestro peque para la tablet. Por ejemplo, podemos elegir de lunes a viernes, días alternos, fines de semana, etc. Y establecer programaciones distintas en función de nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, tengo en mi caso una hora y media diaria de lunes a viernes y luego los sábados tengo activo que puede utilizar la tablet tres horas. El domingo solamente la vas a poder utilizar una hora y cuando el peque haya consumido ese tiempo la tablet se le va a bloquear. Comentar que si tenemos que dar tiempo extra porque requiera hacer una tarea para el cole y se haya quedado sin tiempo, lo podemos hacer sin problema. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido útil como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de Google Family Link y de la tablet Redmi Pad SE. Otra opción muy interesante es la opción tiempo de descanso que nos permite configurar las horas de dormir. En este caso, configuraremos cuándo debe estar bloqueada la tablet de nuestro peque para asegurar que no la use durante la noche. Es decir, puede ser que le quede tiempo del límite diario pero llegue una determinada hora, las 10 de la noche que le impida gastar ese tiempo pendiente del día. Esto es muy importante para fomentar el correcto descanso de nuestros peque. Además, podemos ver la ubicación de la tablet de nuestro hijo si está encendida y conectada a internet. Para ello, pulsaremos sobre ubicación en el menú de la parte inferior y veríamos un mapa con la zona en la que se encuentra nuestro peque. Así sabremos que está en el cole, en casa, etc. Con respecto a gestión de aplicaciones, en la opción límite de aplicaciones podemos ver qué aplicaciones están instaladas en la Redmi Pad SE y cuánto tiempo pasa el peque en cada una de ellas. Podremos bloquear una aplicación, establecer un límite de tiempo para ella o permitir su uso siempre. Eso ya en función de la aplicación que se trate. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo prohibido que la peque vea vídeos de YouTube normal con lo cual tengo bloqueada la aplicación YouTube pero sin embargo sí que puede ver vídeos en la aplicación YouTube X. La Redmi Pad SE es una tablet que tiene una pantalla súper grande con resolución Full HD+, a 90 Hz, ideal para juegos, navegación por internet o trabajos de ofimática, garantizando la comodidad para los ojos de nuestros peque. Además cuenta con un procesador Snapdragon 680 de 6 nanómetros que no es de lo último del mercado pero sí que es de alto rendimiento para mover con facilidad tanto el sistema operativo de la tablet como las aplicaciones que utilicemos en nuestro día a día. Viene con una batería de alta capacidad de 8.000 mAh con carga rápida de 10W que va a aguantar una jornada laboral o de cole intensa sin problema. La Redmi Pad SE en su origen viene con sistema operativo Miui 14 pero es actualizable al nuevo Xiaomi Hiper OS en mi caso la versión 1.0.2 con conectividad Bluetooth 5.2 Wi-Fi Dual en las bandas 2.4 y 5 GHz y con USB tipo C Además viene acompañada con una cámara principal de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles ideal para grabar vídeo, hacer fotos y videollamadas con una muy buena calidad de imagen tanto en el cole, familiares, amigos, etc. Y ya para terminar unos consejos útiles de Family Link en casa. Son buenas las conversaciones en familia. Es muy importante hablar con nuestro peque para comentarle por qué utilizamos Family Link en su tablet y las reglas digitales que estamos estableciendo indicándole que es por su seguridad y haciéndole consciente de los peligros que tenemos en internet que os comentaba al principio del vídeo. También es muy importante revisar las reglas de forma periódica es decir, cada cierto tiempo tenemos que revisar las configuraciones de Family Link para ver si en todo momento son apropiadas y ajustadas a las necesidades de nuestro peque o puede ser que en un momento hayan cambiado dichas necesidades y hemos de ajustarlas nuevamente y como no, hemos de ser flexibles es decir, hemos de ajustar los límites y necesidades para equilibrar el uso de esta tablet con otras actividades por ejemplo, en un momento dado, en el colegio puede ser que se requiera el uso de una aplicación que en este caso el peque no la pueda utilizar y hemos de tener cierta flexibilidad para habilitar dicha aplicación y que pueda utilizarla en el cole sin problema. Bueno, pues hasta aquí es lo que quería contaros sobre Family Link y el problema que tenemos a día de hoy con la seguridad en internet para nuestros pequeños. Os voy a dejar mucha más información sobre Family Link y sobre la tablet que he empleado en este vídeo en las notas del vídeo pero por supuesto si queréis más información o tenéis dudas, preguntas o lo que sea como siempre me lo podéis escribir en los comentarios de este vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.